... Presten atención a lo que viene, por favor. ¡Atento! Presten atención a lo que viene, les pido a todos en todo el país. Vamos a presentarles una nueva sección, que en realidad es una sección que supimos realizar en el programa hace más de 15 años. Así como lo escuchan. Hace más de 15 años que no lo hacemos. Pero a propósito de noviembre, y sobre todo a propósito de diciembre y las fiestas de fin de año, esta sección que le vamos a presentar a partir de este momento viene hermosa para compartir con todos ustedes. Recuerden, por favor. Es una sección que realmente les va a encantar, porque les va a tocar el corazón desde un lugar alegre, desde un lugar emotivo. Sobre todo, sobre todo, si vos tenés en el exterior, en los Estados Unidos solamente, familia o amigos. Hoy, hoy vamos a presentarle una sección que vamos a comenzar el 13 de noviembre y que irá hasta el 5 de diciembre. En esta sección vamos a traer un oyente de los Estados Unidos al uruguayo. ¡Vuelve, rescate 101-9! ¡Hala, pucha! Si vos tenés un familiar, si vos tenés un amigo, si tenés una amiga, si tenés a tu viejo, a tu vieja en los Estados Unidos, esta vez es solo con Estados Unidos. Vamos a rescatar a un oyente de los Estados Unidos para que pasen las fiestas con vos. Rescate 101-9. Ahora, vos que tenés amigos, amigas, familia, conocidos en Estados Unidos, cómo vamos a elegir las historias que van a salir al aire y cómo vamos a elegir el ganador. Obviamente, lo va a elegir la mejor audiencia del mundo. Atención. Pero para participar, si vos querés rescatar a alguien de los Estados Unidos, ¡presta atención! ¡Llega! ¡Rescate 101-9! Muy pronto, llega a malos pensamientos. ¡Atención! ¡Rescate 101-9! ¿Qué es esto? Un oyente será rescatado por el programa desde los Estados Unidos al Uruguay. ¡Es que nos podemos! Y puede ser tu familiar, tu amigo, tu amiga, tu amor, alguien que vos quieras. ¡Rescate 101-9! ¡Habrera acá! Una persona será la elegida por la audiencia y vendrá a pasar las fiestas con vos. Yo el 24 voy a armar un cordero, pero es para mi familia. ¿Querés participar? Sí. Envía ya la palabra rescate al 101-9 con tu cédula de identidad completa sin puntos ni guiones. ¡Tapato! Y contanos a quién quieres traer desde los Estados Unidos. Agregando una breve historia y las razones de su rescate. ¡Rescate 101-9! Escucharemos historias, votaremos, la traeremos. ¡Rescate 101-9! Sponsoreado por Quiero Traerlo. ¡Rescate 101-9! Quiero recordarte y no solamente recordarte, sino que te quede bien claro. Solamente participarán aquellas personas que pongan la palabra rescate al 101-9 con tu cédula de identidad completa y un resumen de la historia o del argumento por qué querés traer a esa persona desde los Estados Unidos. rescate cédula sin puntos ni guiones pequeña historia. La producción se va a comunicar con vos y podrá ser elegida o no para salir al aire. ¡Rescate 101-9! siempre tarde o temprano en sol la pared rescate cédula de identidad completa sin puntos ni guiones y un resumen de la historia o un argumento un argumento válido emotivo razonable divertido para traer a aquella persona desde los Estados Unidos. Rescate 101-9 Desde el 13 de noviembre llega Rescate 101-9 y atención vamos a ir leyendo las historias desde hoy hasta el 13 de noviembre. Rescate 101-9 Ya no sé cómo hacerte y entender que te quiero mucho más que ayer y no te quiero solo Rescate cédula de identidad completa y la historia todo en un mismo mensaje Rescate cédula y la historia Vuelve Rescate a malos pensamientos Rescate 101-9 101-9 Rescate 101-9 Rescate 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 101-9 Vuelve a casa No, 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 no Vuelve a casa Ya lo sabés Vuelve Rescate y podemos rescatar a esa persona que vos tanto querés y que podrá pasar las fiestas con vos Muy pronto llega a malos pensamientos Atención Rescate 101-9 ¿Qué es esto? Un oyente será rescatado por el programa desde los Estados Unidos al Uruguay Y puede ser tu familiar tu amigo tu amiga tu amor alguien que vos quieras Rescate 101-9 Una persona será la elegida por la audiencia y vendrá a pasar las fiestas con vos Yo el 24 voy a armar un cordero pero es para mi familia ¿Quieres participar? Sí Envía ya la palabra rescate al 101-9 con tu cédula de identidad completa sin puntos ni guiones Y contanos a quién quieres traer desde los Estados Unidos Agregando una breve historia y las razones de su rescate Rescate 101-9 Escucharemos historias votaremos la traeremos Rescate 101-9 Sponsoreado por Quiero Traerlo Y un dato importante Es ida y vuelta ¿Qué? ¡Hala puya! Ida y vuelta Viene y se va Los pasajes Todos pagos Todos pagos Gracias por ver el video.